saludos saludos para todos mis seguidores de youtube y de facebook también estamos presentándole aquí jamás visto así en público lo que es el padrota cj llamado el pico chato este al igual que el padrota de las seis peleas también tiene también sus récords sus récords de grandes ligas porque porque yo las hijas de gallo de las seis peleas se las pongo a él y lo que me da de gallo trae el poquito pierden pero quieren que como lo gallo extraordinario y las hijas de también se la pone para todas las peleas es un juego que tengo con esos animales y son gallos fenomenales cuando yo miento por ahí este hijo de cj este hijo de cj un gallo como de 12 años por ahí ya los huevos de casi mente no sacan de 10 huevos a veces acá en tres o sacando este es el padrota cj este gallo hijo de un gallo de cj con una gallina muy muy famosa la vieja tráfico de macor y crece la gallina la culo de oro este hijo de la culo de oro los hijos de este han peleado el coliseo yo que en todas partes y en la una pieza pierda también en la alguna pieza perdón yo le pongo las hijas de la pongo a las hijas de y se la pongo al gallo de las seis peleas o la imbridi y lo que saco de ahí es crema nata hay un poquito ahí para que no vean lo que el gallo picochato de la cj un gallo también que da los hijos espectaculares pero ya lamentablemente los huevos de ahí no me sacan tanto como tienen que sacar un gallo mancito un gallo con esa cola blanca que ahí no haya hay no desperdicio este gallo el papá del talibán de el papá de talibán padre de un pollito muy bueno yo tope ahí el día pasado yo he vendido muchos hijos de ahí para padrote que han dado crema y están dando crema que son de hijos de gallo de las seis peleas de gallina de gallo de las seis peleas y hijos de él pues nada esto es que viste vídeo por favor de compartirlo para que le llegue a más amigos para que conozcan parte de mi padrote ya lo estoy siguiendo y así tienen una menor idea de a dónde vienen mis gallos mis gallinas mis encartes se iban no se iban peleen bien los regulares es todo de ahí mismo de lo hay dos difuntos de compres y bueno este tiene una parte de la cj que también se jota también bregaba con los gallos que era de huifredo compre también a lo que yo tengo por entendido favor de todos que verte videíto favor de suscribirse aquí a mi canal que esto es totalmente gratis todo que quiere hacer un negocio conmigo lo puede hacer con mi compadre hubo torres que es igualito que conmigo igualito que conmigo pero mi teléfono es 8 29 6 31 00 28 ah